Así que cuando vean jeroglíficos, míticas, sospechen que de cuando en cuando hay un tic por ahí, pero que no se está escribiendo porque es solo un intercicio, es una partícula estructural, sin significado. ¿También se rinvaba en las poesías? ¿Se rinvaba? Sí, pero no era nuestra rima, era diferente. No obstante, requería escribir fonéticamente. Una poesía tú no puedes evocarla por el mero significado, tienes que decir la palabra exacta. Es importante como entre nosotros decir la palabra exacta. No, no, había poesía, pero había que repetirla tal cual, sino que ella rompe el poema. Tenía métricas internas, acentos y cosas ricas. ¿Y puede decir que no es plan? Puede decir que no es plan, pero no está correcto, pero se hubiera entendido muy bien. Eso puede decirlo, por ejemplo, en el caso de Cuautitlán, Cuautla. Es igual, es la misma palabra. Uno tiene interfijo, la otra no necesita ponerlo y se entiende bien, pero se ve medio toquita. Ahora, en el caso de Tenochtitlán, la costumbre no te lo permitía la ciencia. Fíjense que en la colonia temprana, durante todo el siglo XIX, se desarrolló este tipo de escritura, que es sobre inspiración anahuaca. Los españoles desarrollaron una escritura, pero ya con temas cristianos. ¿Bien? Y de cuando en cuando hago un glifo también prehispánico, pero sobre todo glifos cristianos. Esto es muy interesante, porque muchos padres preferían este tipo de escritura a la misma del español, o a las letras latinas. Esta escritura compitió durante un siglo con las letras latinas. Tenía una amenaza, tenía varias. Una de ellas es que podían mandarla por donde quiera y se entendía. No había que ser. Tenía muy cuidadoso por cuestiones de sieste, dialectos y aquella variedad. Pero tenía la desventaja de que para escribir, imprimir una cosa así, necesitaba cientos de signos diferentes. Así que no pudo competir. La siguiente, Vicente. Entonces, muy rápidamente, y esto es solo para leer. En la década de 1520 surgió la escritura que hoy usamos en las ciudades, en los campos, en las calles de México, que en esa época era convencional. Esto es muy importante. La escritura que creaban los padres, al llegar aquí, era fonética. Era fonética. Es decir, procuraba reflejar el sonido. Después de cuatro o cinco siglos, las letras de latín han perdido, han cambiado sus valores. Luego, la escritura actual ya no es fonética. Por lo tanto, cuando hablamos de conservar la escritura tradicional, surge una pregunta. ¿Qué quiere conservar por tradición? ¿El sonido o simplemente la forma de clifo? Si se trata de una lengua, no hay duda ninguna. Lengua es sonido. La escritura es lo de menos. Por lo tanto, es una injusticia para los padres de la inundación, que tratan de escribir el náhuatl fonéticamente, no escribir el náhuatl fonéticamente en la actualidad. Esto lo digo por Tía y otros antropólogos que prefieren hacerlo a la usanza tradicional. Sin ponerse a pensar que la actual escritura tradicional del náhuatl no es de 1500. Es de 1815. Por lo tanto, se definió. Ni siquiera es tan tradicional. En otras palabras, 1815 se cambió y se usa como hoy es usual. Se eliminaron algunas letras y algunas cambiaron. Luego, yo pienso que vale la pena volver a hacer lo que pasó en 1815, pero con más criterio lingüístico y filológico. Dime. Ah, pero es que cuando dijiste que... Ok, bueno, lo que pasa es que el demás tiene solamente el idiota, ¿cómo piensan en los demás? Generalmente, la gente le cuesta mucho trabajo en ver la escritura convencional. El idiota es más fácil hablar de la escritura doméstica, aunque les parezca raro. Aunque parezca raro, pero no tienes duda de cómo se pronuncia. Exactamente. Ni sin ninguna duda. La convencional sí tiene que tener cierto cuidado. Ahora van a ver por qué. Ahora, lo que estás diciendo es que tristemente es una realidad. A los antropólogos, digamos, académicos y de la forma, no les importa el náhuatl como una cuestión de raíz. Lo ven como algo de museo. Entonces, bueno, si yo me aprendí veintitantas convenciones para poderlo escribir, entonces ya, me la sé y ya puedes escribirlo así. ¿Y los demás qué? ¿Y los niños qué? ¿Y las comunidades que necesitan alfabetizarse qué? ¿Vas a alfabetizarlo con una autografía incorrecta para desajustar la lengua? Es decir, este tipo de atribución egoísta con respecto a la lengua es una de las causas por las que hay tantos problemas con las lenguas. La lengua no está recibiendo el menor apoyo de la academia. No sirve de nada que un académico se aísle del resto del mundo y se ponga a estudiar náhuatl clásico por puro placer intelectual. Eso significa, eso es una masturbación mental. Así de decir, eso no sirve de nada. Eso no apoya para nada. Porque hay un pueblo entero que lo hable, que lo está dejando hablar, porque no hay nadie que apoye. Recuerden lo que hablamos la semana pasada. El náhuatl se ha estudiado en escuelas. Es necesario devolver el náhuatl a las escuelas. Y las escuelas al náhuatl. Sacando de esta cuestión de boca o oído, de pequeños grupitos y demás, y crear instituciones. Eso lo hace la gente. La siguiente, por favor, Fíjese. Fíjese. ¿Qué tanta influencia tiene el latín? Porque digamos, si hay misiones de latín en el náhuatl, si nosotros comparamos la escritura de latín con el náhuatl y los sistemas y contextos que son parecidos a... Bueno, hay una base común en todas las lenguas. De hecho, la sintaxis de todas las lenguas de la Tierra es muy similar. Y es de origen biológico, no cultural. Ah, bueno. Para empezar. Segundo, los cronistas tenían el latín y el español a la cabeza. El español trataba de organizarlo estructuralmente hasta 1600 por ahí. Se trató de organizar el latín. Lo cual era medio equivocado. En latín hay cosas que no existen en español. Modos y cosas así raras, ¿no? Pero, de todas maneras, lo que podían reconocer dentro del español, que estuvieran en latín, ellos lo ocultaban. Lo que no se reconocía, se quedaba como algo así. Y el mismo criterio se le aplicaba al náhuatl. En otras palabras, la lingüística de hasta 1800 por ahí no es muy confiable. Es buena en el sentido que está más cerca de los sonidos originales. Pero te dan explicaciones que a veces no... Por ejemplo, te ponen gerundios en el náhuatl. En el náhuatl no hay gerundios. Y hay cosas que sí existen en la lengua que no te dan reflejo. Luego, ahorita hay una nueva lingüística que está muy pulidísima, muy buena. Por ejemplo, en Francia se están haciendo unos trabajos excelentes sobre el náhuatl. En Alemania. Lo que hace falta es que eso llegue al alcance de la gente. Y hacerlo de una manera amable, que no se quede únicamente en la cadena. Si no, es un sabeísmo. Lo ha dicho, bueno, así como una cosa muy valiosa que pudiera ser que se integrara dentro del problema del tatuismo. Sí, hay muchos planes al respecto. De la institución básica. Hay planes al respecto, pero la verdad no están cumplidos. Porque la resistencia no estaba de parte de las autoridades, sino del usuario. A mí me tocó una comunidad que la gente no quería que sus hijos aprendieran la lengua. Querían que les enseñara inglés. Dicen, ah, viene el maestro de lengua. Y pensaban que era de inglés. Y me lo dijeron, no, no, no. Si es de la lengua nuestra, no. Eso no. Que no es inglés. Y tiene toda la razón. Además. Por lo tanto, para mantener la lengua primero tiene que cambiar la estructura de la sociedad. Con las injusticias que hay ahora no es posible. Se va a extinguir la lengua. Muy rápidamente, problema que tiene la escritura igual. Tres letras para la SH. Para la SH. Y que cada una suena diferente. Además, la orina de hombres como estos. Eso es un problema grave. Este, la S mediante otras tres letras. Arbitra y arbitra. Este, el sonido K, otras tres letras. Digo, empieza a ser. Claro, ya después que tú conoces bien el español. El español es lengua dominante. Pero el Nabo es una lengua sometida. No puedes aplicarle el mismo criterio. Este, miren este caso. Por ejemplo. La escritura tradicional confunde. Teuchuya por Teuquía. Y fíjense que cambia bastante el sonido. Así se escribe tradicionalmente, pero así es como se pronuncia. Se escribe así. Pero se pronuncia Chiquentli. Sí, hay cambios graves. Y en Nahuatl no es tan grave como en Maya. En Maya ya, de plano, ya dieron el salto del fonetismo todos. Porque ya se cansaron de arrastrar a vitalidad. La siguiente, a ver, con eso terminamos. Entonces, en esta clase, en parte por presión del hacer y en parte por necesidad, vamos a usar solo estas letras. Más. La SH del inglés, para que no me digan que el español no tiene SH. Y la W del italiano, porque es lo mismo. Entonces, este, y con eso se puede reflejar bastante bien el sonido del Nahuatl. La ventaja es que este tipo de ortografía, no solo es fonética, sino que es biunivocal. Es decir, cada signo se lee de una manera y cada fonema tiene un solo signo. Por lo tanto, es cómodo. No hay duda ninguna. La prueba del funcionamiento de esta escritura son los alumnos que ya llevan más tiempo acá. Los cuales pasaron al fonetismo y no me dejan regresar a lo convencional como a veces quisiera yo hacerlo. No. No. Tienen que ser fonetismo. Porque la mente se adapta. Y por supuesto hay mucho menos de gasto vital si no tienen que hacer una retraducción inferior para leer correctamente. Recuerden que todas las palabras del Nahuatl son llanas. Y que la doble L se pronuncia, todas las palabras de más de dos sílabas en Nahuatl. Y que la doble L se pronuncia como L. Laca. Con solo esas dos cosas y la escritura fonética ya pueden pronunciar el Nahuatl. Con eso terminamos. Y nos vemos en Nahuatl en Teologías Comparadas. Ahora vienes, tú vienes, Mauricio. Bien, Mauricio nos trae algo sobre... ¿Sobre qué? Diseño, geometría. Que? Lofa. 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 Gracias por ver el video.